Era tan fácil olvidarte, al menos eso pensaba yo, después de todo Que tanto eras tu para mi, eso pensé, como me amas desde niña Y yo me acostumbré a ti, como mentira, veía tu forma de ser, me equivoqué Y me marqué para la ciudad pensando, que todo iba a ser como en la tele Donde te vengan los chicos besando, que ya tu eres Soñaba con disfrutar de la vida, sin importarme lo que tu sentías Después de todo no eras importante, eso creía Y en verdad disfrutaba, pero era momentáneo Después me atormentaba, pues me sentía vacío Veía los caballitos, los días no se amó Pensaba en la abundancia, que había en tu corazón Me diré, voy a regresar a mi pueblo, me pediré que por favor me perdones Yo pensaré como cualquier amigo, sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño, porque pretendo que ya lo he perdido Con los corazones como un debil niño, tonto en maduro 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 Volví al pueblo cabizbajo, que temblaba lo negaré Después de todo, hoy tenía miedo de aprender Comprenderán, al verme sello a mis brazos De sus ojos llanto brotó, mientras lloraba Desesperada me besó, no lo entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y con un lóbulo lleno de besos, volví a vivir Le dije amor quiero que tu me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mi sonrisa Siempre te recordaba Y estaba temeroso De que tu me olvidaras Me cambiaras Me cambiaras por otro Veía los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor puedo Gracias por ver el video.